Primero que nada, pues te agradecemos la invitación, ahora sí que también a tu auditorio les mandamos un saludo muy afectuoso de parte del Consejo Turístico de San José y Turbía de Guanajuato. Pues la intención aquí es invitarlos, invitarlos a todos ustedes a que os acompañen este sábado y domingo en Villa El Capulín. Vamos a desarrollar el primer festival de comida mestiza y turbidense, donde ustedes se van a encontrar muchísimos platillos, muchísimos platillos en lo que se fusiona la comida. La comida va más allá, que tiene que ver un platillo como tal, tiene que ver historia, tiene que ver una herencia y pues de eso venimos a platicarles. Pues ya el año pasado tuvimos el primer concurso, fue solo concurso de gastronomía. Nos está gustando muchísimo esto porque la gente está participando. El año pasado fueron 20 cocineras asistieron, en total fueron 40 platillos los que se recopilaron. Y para este que es el primer festival van 31 participantes, entonces superaron nuestras expectativas, la meta eran 20, quisimos tomar como base las 20 participantes del concurso pasado, pero pues afortunadamente van 31, a todas se les está brindando el mismo espacio, el lugar en Lonado. Y bueno, de esta forma ha ido creciendo este proyecto que es rescatar y promover la gastronomía, sumado de que para darle formalidad a esto, creamos una asociación, es una asociación que se llama Mestizaje Gastronómico y Torvidense y estamos ahorita formando parte del Consejo Turístico. Estamos también igual teniendo mucho el apoyo de parte de ellos para llevar este proyecto y ya de una forma, la verdad, bastante grande, porque se logró crear el primer festival. Entonces, para ese día, bueno, el festival va a tener una duración de dos días, es 29 y 30 de junio, va a ser en el jardín principal de una comunidad que se llama Villa El Capulín, es municipio de San José de Iturbide. En este jardín se eligió ese lugar porque de ahí parte la historia de nuestro municipio. El cronista Miguel Ferro, pues en los libros que él ha escrito, pues sustenta esta parte. Que recientemente presentó un libro, precisamente, sobre ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, como te digo, primero partió de una investigación para saber de qué hablamos y todo. Entonces, va de la mano. Ahí en Villa El Capulín fue una de las cuatro haciendas principales. Entonces, pues, la más grande fue la de Villa El Capulín, que abarcaba todo ese territorio que hasta ahorita, bueno, en el que conforma también el municipio. Entonces, por eso se eligió que fuera en ese lugar, como darle ese, yo les decía que ese reconocimiento al lugar donde surge la historia. Entonces, pues, va de la mano. Y vamos a tener eventos culturales. El festival es gastronómico, cultural y recreativo. En lo cultural tenemos participación de danzas, tunditos, mojigangas, huapango, todo lo que caracteriza a esta zona, a esta región. Que en realidad, pues, es, tenemos muchas cosas en común por ser una misma región. En la parte recreativa tendremos dos talleres, uno que se llama Elabora tu gordita y otro que se llama, bueno, es un taller de pintura con un artista local, se llama Víctor Muñoz. Y en la parte del taller recreativo de Elabora tu gordita, enseñaremos a los niños cómo es el proceso de que elaboren su gordita. Van a ver cómo se transforma el maíz, desde que está seco, después se nixtamaliza, después se muele, sale la masa y ellos podrán participar en elaborar su gordita. Se les va a cocinar ahí y la van a poder rellenar de un guiso. Esa va a ser una actividad. Y naturalmente les cambiará la forma de ver las cosas, porque tradicionalmente, pues, vemos las gorditas ya la masa, ya la ponen a calentar y ahora sí lo van a ver desde el origen. Sí, y quisimos crear esa actividad, pues, justamente para que vayan empapándose del tema y, pues, enseñándoles también la importancia de, pues, conservar todo eso y que se vayan familiarizando con, pues, con el tema que traemos de rescatar la gastronomía. Sara, las personas que estarán participando en este festival, ¿presentarán solamente un platillo por concursante o esto se multiplicará? No, eso se va a multiplicar. Hay gente en la lista que tenemos que van a llevar hasta cinco platillos. Entonces, imagínate, 31 por... ¿Por cinco? Sí, o sea, no todas van a llevar cinco, pero, pues, sí crece el número de platillos. Pero mínimo llevarán dos platillos a lo mejor cada persona, ¿no? Sí, mínimo, sí. Mínimo dos. Tenemos una... Bueno, las inscripciones son gratuitas. Ajá. Entonces, lo que queremos es a ellas motivarlas, a esas cocineras motivarlas a que no escondan sus recetas, a que no las presuman en ese lugar. Y tenemos, por ejemplo, bueno, las categorías con las que puedan participar el domingo, que va a ser la calificación. Ajá. Va a ser caldos, sopas, guisados, bebidas y postres. Esas son las categorías. Ajá. Ajá. Entonces, pues, va a haber primero y segundo lugar en este orden y podrán participar en las categorías que ellas elijan. ¿Ya tienes en este momento dentro de las inscripciones en qué va a participar cada persona? Sí. Porque suena muy interesante todas las categorías, por ejemplo, el tema de las bebidas. Sí. El tema de los postres también suena. Sí, va a estar... Yo creo que lo más común suelen ser caldos y otro tipo de platillos, pero ya un tema específico como bebidas y postres me llama mucho la atención, ¿no? Sí, para el chef David Quevedo, si no me equivoco, va a estar difícil la calificación. Ajá. Porque él va a ser el juez. Entonces, él es de San Luis de la Paz. Ah. Originario de aquí. Nada más que trabaja en León, Guanajuato. Tiene un restaurante allá en León, Guanajuato, pero él va a ser nuestro juez, acompañado de otros jurados, otros chefs e invitados. Ajá. Y, pues, van a estar... Van a tener difícil la calificación. Mucho trabajo. En bebidas tenemos atoles de... Por mencionarte unos, porque también no quiero así como... Sí, sí, sí. No, 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 que sea sorpresa precisamente lo que vamos a ver ahí. Atole de bolas de árbol, agua de culebra, que ya quiero probarla. No, no sé, o sea, sí me dijo la señora, yo voy a llevar agua de... ¿Tampoco la conoces? No, vamos a conocerla. Vamos a tener atole de semillas de girasol. Ajá. Aguas de maíz negro, aguas también, aguas de ahorita de los frutos que hay, de garambullo, guamisha de temporada. Pero bueno, ya el juez calificará la bebida que, pues, ahora sí que sea más tradicional, que cumpla con las especificaciones y lo que queremos promover, ¿no? ¿Hay requisitos para cada participante? ¿En cuanto a las categorías tienen algo que...? Sí, porque tiene que cumplir con el aspecto... O sea, que usen ingredientes de la región, que sea transmitido de generación en generación. Todo eso va sumando, va sumando para la calificación. Entonces, pues, va a estar ahí. No solamente serán recetas típicas locales, sino tal vez lo más significativo que sean recetas familiares, ¿no? Que estarán viendo a lo mejor la luz por primera ocasión. Sí, sí, exactamente. Y les hicimos mucho hincapié a las señoras porque es primera vez que se hace esto. Entonces, la gente, pues, decía... Al momento que las invitábamos, decía, sí, dice, si me gusta la idea, ¿puedo llevar enchiladas? Le dije, búsquenle sus recuerdos. ¿Qué más le hacía su mamá? Porque no somos solamente enchiladas. Ajá. Este, porque se trata de rescatar eso que comían antes. Había una señora que decía, uy, lo que se comía el otro día era esto y esto y esto. Pues, eso queremos. O lo que se tomaba, el agua de culebra. Sí. Muy bien, eso suena interesante. Sí. Nunca lo había escuchado. No, ni yo. Suena muy interesante. Le dije a la señora, ya quiero probarlo. Entonces, tendrán que cumplir algo específico en cada participación. Ahora, ¿a qué hora se iniciarán y la gente tendrá oportunidad también de degustar todos estos platillos? Sí, inicia a las 11, de 11 a 7, los dos días, sábado y domingo, de 11 a 7. Ajá. Y va a ser venta directa al público. Ajá. Las cocineras podrán vender sus platillos, pues, con esa razón, ¿no?, de también apoyarlas. Porque en el concurso pasado lo regalaron todo. Entonces, invierten ingredientes, esfuerzo, tiempo y, pues, queremos nada más como que se valore eso. Y, además, se va a enriquecer, pues, la zona, ¿no?, al conocer otros productos, otras formas de prepararlo y que, naturalmente, a lo mejor, generan ahí el interés para empezar a difundirlo. ¿Cada día será diferente la participación o cómo será, cuál será la dinámica? Va a ser, los mismos platillos van a poder consumir los dos días. Ajá. Entonces, la calificación va a ser el día domingo, justamente porque se creó en desarrollarlo de dos días. Pues, para que esto valga la pena, ¿no? Sí. Es un festival que solo se va a hacer una vez al año y es como una fiesta de un rescate y un reencuentro de recuerdos. Ajá. Y que dijimos, pues, vamos a que sea un tiempo más, un poquito más largo para que le demos oportunidad de darle... Ajá, oportunidad a la gente que vaya y que pueda probar los platillos. Y el domingo va a ser la calificación. Muy bien. Pues, mucho trabajo el que tendrá el chef, el trabajo que tendrá también tu equipo, precisamente, en la organización. Y, pues, en mantener viva esta, pues, esperemos que sea una tradición ahora que se empiece a convertir en una tradición y que, eventualmente, pues, que se vuelva algo regional, no solamente municipal. ¿Cómo se dio este acercamiento, Hugo? Primeramente, quisiera comentarles que se tiene una excelente sinergia por parte del Consejo Turístico y, pues, aquí aprovecho para agradecerle su apoyo a todos los agremiados y también el apoyo, indudablemente, de la administración actual. Un agradecimiento al alcalde municipal, Genaro Martín Zúñiga Soto. Hemos tenido muy buen dinamismo de equipo de trabajo. También, obviamente, a la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato han sido piedra fundamental, piedra medular, para que se desarrolle esto. Como ustedes pueden ver, aquí hay un compromiso muy fuerte de parte de todos los iturbidenses por querer rescatar sus costumbres, por querer compartir con todas las personas que quieran asistir con nosotros. Y algo muy importante que tenemos que mencionar, no se preocupen por el clima. Afortunadamente, va a estar totalmente enlonado. Vamos a contar también con estacionamiento. Y ahora sí que, pues, toda la familia está invitada. También los invitamos a que acudan a todos nuestros parques ecoturísticos, que son muy padres. Tenemos el Salto, tenemos el Peral, tenemos las mancañas. Son lugares increíbles. También toda la gastronomía de todos nuestros restauranteros. Todos nuestros hoteles. Podría decirles que los iturbidenses, pues, están con los brazos abiertos. Cabe mencionar que este evento, pues, es el primero que se desarrolla en el centro del país. Es muy importante, justo como está comentando la Chef Sara, pues, todo este compromiso que se tiene por parte, pues, de todos. Pues, nosotros te agradecemos muchísimo el espacio que nos brindaste una vez más. Los invitamos a todo tu público que nos acompañen este próximo sábado y domingo. Empezamos actividades desde las 11 de la mañana y, pues, se lo van a pasar muy bien. Vamos a tener también el tema de cuidar el medio ambiente. Entonces, va a haber platos biodegradables. Tendremos algunos vasos de barro para cuidar ese tema del medio ambiente. Y estacionamiento también. Y, bueno, que nos visiten, que conozcan. Porque esto igual también está creado con la intención de que sea un producto turístico y que beneficie a todos. Pues, Hugo, Sara, les agradezco mucho que nos hayan hecho el favor de hacer esta invitación a todo nuestro auditorio. Y que, naturalmente, pues, les deseamos mucho éxito. Gracias. Y, pues, el fin de semana habrá que hacer un gran espacio en el estómago para estar por allá en el festival. Y, pues, consumir todo lo que sea posible, lo que nos alcance el estómago a consumir, ¿no? Y conocer nuevos platillos. Sí, quiero agradecer, la verdad, ahorita, aprovechando este medio, precisamente al Consejo Turístico de aquí de San Luis de la Paz. También nos está apoyando muchísimo en este proyecto. Considero que las raíces no se pueden cortar, ni los orígenes, que todos tenemos algo en común de aquellos tiempos. Y que nuestra gastronomía tiene esa mezcla de la cultura chichimeca, otomí y española. Entonces, no podemos evitar eso y algo nos une. Entonces, este, van a colaborar con nosotros en unos eventos culturales y también va a haber participación de gastronomía. Gastronomía de esta región, bueno, de esta zona, y un expositor de mezcal. Entonces, les agradezco, la verdad, muchísimo su apoyo, su interés en participar. Y, bueno, aprovechando tus medios para que les llegue la invitación a ellos. Nuevamente, mucho éxito y, pues, los espero por aquí nuevamente muy pronto. Gracias. Muchas gracias.